Vale, ya nos ha cargado el escritorio, ahora nos abrirá el instalador. Vale, otra vez nos pide por el idioma, pues yo selecciono inglés, que me gusta más por el tema de que es más estándar. Luego a la hora de resolución de problemas es más fácil encontrar los mismos mensajes de error. Podríamos seleccionar español, de los que era, francés, gallego, catalán, el que quisiésemos. Vale, infinidad de idiomas. Vale, continuamos. Nos pedirá seleccionar el teclado. Vale, en este caso seleccionamos español. Español de España. Vale, aquí en este cuadradito podríamos probar que las teclas que suelen cambiar entre los diferentes teclados, pues concuerdan con nuestro teclado. Vale, para evitar problemas hasta luego a la hora de meter, por ejemplo, contraseñas o para escribir directamente. Vale, normalmente pruebo los caracteres que sé que cambian entre un teclado español y uno inglés. Vale, aquí pues le daríamos a continuar. Ahora ya me pediría, pues, qué tipo de instalación quiero hacer. Pues dar una instalación normal, donde me instalará el navegador, varias utilidades, software de oficina, juegos y temas de multimedia. O le podemos seleccionar una instalación mínima, donde se lo instalaríamos en el navegador y algo muy básico. Pero bueno, de momento me interesa una instalación normal. Desmarco esto para que no instale actualizaciones durante la instalación. En este caso, si lo marcase a la hora de instalar, se descargaría internet parches y parches de seguridad. Pero bueno, en este momento no me interesa porque realmente lo que hace es retardar la instalación. Continuamos. Y ahora pues me dice dónde lo quiero instalar. Para no complicarnos, pues vamos a instalarlo en el disco entero. Podríamos seleccionar otro tipo de particionado. Como hemos comentado antes, que es interesante, pues, dependiendo del entorno donde vamos a instalar el sistema operativo. Realizar cierto particionado o no. Pero bueno, en este caso, pues, nos interesa instalarlo sobre todo ya que estamos haciendo pruebas. No es una máquina que vaya a estar en producción ni es la nuestra propia persona. Nos dice, ¿estás seguro que quieres guardar los cambios en disco? Esto va a hacer que se borre, ¿vale? Si estuviésemos trabajando sobre una máquina que ya existe, que ya tiene datos, este es un paso muy delicado, ¿vale? Ya que se borraría todo el disco, ¿vale? En este caso, pues, es una máquina virtual, no me importa. Le digo que sí, que continúe. Aquí me pide seleccionar la zona horaria. Le digo, pues, sí, mira, estoy en la zona horaria de Madrid. Continuar. Y ya, pues, los datos de mi usuario. Pues, le pongo mi nombre, mi usuario es KeepCoding. Coding. El nombre, pues, se llamará KeepCoding Virtual Boss, el nombre de la máquina virtual. Mi usuario KeepCoding. Y le voy a poner un... Contraseña. Y le pediría que me pida el password para loguear, ¿vale? Podría decir que me logueese automáticamente. Igual, pues, según qué ordenador, pues, sí que le os interesa o le interesa a alguien que se loguee automáticamente. Continúo y ya, si veis, está instalando ficheros. Aquí te muestro algunos mensajitos de publicidad o de propaganda de Ubuntu. Pero realmente, pues, ya aquí podemos ver el detalle de lo que está haciendo. Y ya está copiando ficheros. Vale, como veis, este proceso, pues, es lo que tarda en copiar los ficheros del CD al disco propio. Es bastante rápido. Pero realmente tarda el proceso unos pocos minutos. Vale. Gracias. 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 Ahora, una vez que ha copiado los ficheros, pues, está. Pasa a instalarlo el sistema, ¿vale? Realmente ha copiado los paquetes en comprimidos, digamos. Y ahora los está descomprimiendo. Y realizando una configuración iniciada, ¿vale? Donde creará los usuarios, configurará, pues, como vemos, el CD-ROM. Y ya está descomprimiendo. Y ya está descomprimiendo. Y ya está descomprimiendo. Ahora se está descargando algo de internet desde los repositorios oficiales. Y enseguida que acabe pues ya será rápido este proceso de instalación. Gracias. Ahora, como vemos ahora está configurando el keyboard, la zona horaria, los usuarios. Va a instalar los paquetes. Paquetes de idioma va a estar instalando ahora. Y ahora sí que ya está instalando todo el resto de paquetes. El cliente de correo. Está configurando el hardware ahora mismo. Gracias. Y ahora mismo está instalando el bootloader. Para que a la hora de reiniciar ya nos permita arrancar del sistema operativo correctamente. Ahora está haciendo algo de limpieza de paquetes que ya no son necesarios. Los está borrando. Gracias. 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 Gracias.